Amigas, amigos de Morelia, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Páscuaro, Ciudad Hidalgo, Marabatío, Apatzingán, Zacapu, Tarímbaro, Tacámbaro, Zaguayo y Los Reyes. Estos 15 municipios son de monitoreo permanente por su condición de alto riesgo de contagios. Esto no significa que el resto del Estado no deba de sujetarse a las medidas sanitarias. El resto de los municipios. Por eso, el día de hoy quiero dejar con este mensaje muy clara la postura del gobierno de Michoacán. Si en los próximos días no bajamos la tendencia de contagios y muertes en estos 15 municipios, lo más seguro es que tengamos que tomar medidas más enérgicas, más estrictas, incluyendo detener la movilidad social y la reapertura económica. Dado que estamos iniciando el periodo invernal y que ahora hay COVID, hay dengue, influencia, junto con todo ello, como todos también sabemos, esta es la temporada de fiestas decembrinas. Es los días en que se generan muchas reuniones de carácter familiar, de amigos, etcétera, etcétera. Pero sigue muriendo mucha gente en estos 15 municipios. Y aunque en el resto del Estado el número de defunciones es menor, no significa que no haya, queridas amigas, amigos. Por eso tenemos que ser muy firmes con todas las medidas sanitarias. Desde hoy no hay tregua. Tenemos que ser muy firmes en las medidas que estamos aplicando. Porque si no actuamos ahora, podemos tener, en virtud de las circunstancias de la temporada, complicaciones mucho mayores. Debemos de tener presente, tener en cuenta, que hay 20 estados de la República con rebrotes de la epidemia. Rebrotes muy fuertes, incluso peores que la primera ola de contagios cuando inició la epidemia. Algunos de ellos han regresado a semáforo rojo y literalmente tienen colapsado su sistema de salud. No tienen espacios en los hospitales. No hay manera de atender a los pacientes. Por eso yo no voy a permitir que Michoacán llegue a esos niveles. Hay que decir que Michoacán no está en ese escenario por ahora. Pero no estamos exentos del peligro, no estamos fuera del riesgo. Por lo tanto, no vamos a bajar la guardia, no vamos a relajar la disciplina, porque es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, cuidar la salud y la vida de todas y de todos los michoacanos. Para ello, el gobierno de Michoacán reforzará los operativos de vigilancia en bares, restaurantes y otros establecimientos. Lo vamos a hacer con la policía de Michoacán para garantizar que se cumplan los horarios y los protocolos a los que nos hemos comprometido desde hace meses y además que los hicimos juntos. O en caso contrario, se van a imponer las multas administrativas que considera la Ley de Salud del Estado de Michoacán. Adicionalmente, estamos preparando el protocolo para el mes de diciembre que incluye la cancelación de todos aquellos eventos con concentración de gente como posadas, peregrinaciones o verbenas populares que son muy frecuentes y muy comunes en el mes de diciembre. Todos conocemos esta temporada como Guadalupe Reyes porque todo es o ha sido mucha fiesta, mucho ambiente cosa que hoy tenemos que hacerlo de otra manera, queridas amigas y amigos. Por ello, a la sociedad en general los invito a programar sus compras navideñas y de fin de año. Hay que aprovechar que ya se puede comprar en línea para evitar saturación en los mercados, en las plazas comerciales o en establecimientos en general donde se compran los productos que normalmente se usan esta temporada, los regalos y todo aquello que ya sabemos. De igual manera, invito a todos, a todas y a todos, a realizarse la prueba del COVID para detectar lo temprano cuando se presente alguno de los síntomas respiratorios que ya conocemos. No hay que dejar que se agudice el padecimiento porque eso puede ser fatal. Por otro lado, estamos esperando la aprobación por parte del Congreso del Estado la Ley sobre el Uso Obligatorio del Cubrebocas. Esperamos el respaldo de las diputadas y los diputados para tenerla en estos próximos días por ser un tema muy importante para cuidar la salud de todas y de todos los michoacanos. A los presidentes municipales y presidentas municipales de estos 15 municipios junto con sus comités de seguridad y salud instalados ya desde hace meses los convoco a redoblar los esfuerzos. Hay que apretar las medidas y los llamados a la población, a los establecimientos, comercios, bares o restaurantes para que respeten las reglas de la nueva convivencia. Quiero ser muy enfático que ante el incumplimiento de cualquier medida y de cualquiera de los protocolos sanitarios vamos a aplicar las medidas con toda firmeza y sin distingo porque está de por medio la salud de las michoacanas y los michoacanos, está de por medio la vida. Por ello, a partir de hoy, las patrullas de la policía michoacán y los guardianes de la salud empezarán a intensificar los recorridos por las calles, colonias, barrios, invitando a la población a cuidarse y a evitar que se relajen las medidas ordenadas por la Secretaría de Salud. Seguiremos hablando con mucha claridad. La pandemia no está domada, está en uno de sus peores momentos de contagios causado por rebrotes y, en consecuencia, generando muchas muertes. El viernes de la semana pasada, por ejemplo, se registraron 12.081 contagios en un solo día. El mayor número de contagios en todo lo que va a la epidemia en el país. Hay que tener presente, hay que tener en la mente, que van casi 106 mil muertos en México. Es una desgracia. Miles y miles de familias desintegradas, enlutadas, familias rotas. Pero todavía hay quienes dicen que la libertad está antes que nada. Pero no podemos olvidar que la libertad personal termina donde afecta la libertad y pone en riesgo la vida de todos los demás. En pocas palabras, no usar cubrebocas, no guardar la sana distancia, organizar o acudir a reuniones numerosas, fiestas y demás, a restaurantes, bares, donde no se respetan las reglas sanitarias, es una enorme irresponsabilidad, porque pone en peligro de muerte a mucha gente. Diciembre, por tradición, es mes de fiestas, reuniones, etc. Pero en el año 2020 tiene que ser diferente. De lo contrario, la epidemia puede salirse de control y llegar a escenarios de saturación hospitalaria, como ya lamentablemente sucedió la semana pasada en La Piedad. Amigas y amigos, estos 15 municipios y en todo el Estado de Michoacán, hagamos un esfuerzo común. Pongámonos la camiseta de Michoacán. Pensemos en los miles de trabajadores del sector salud que están viviendo jornadas muy intensas, muy estresantes, todo con el propósito de cuidar la salud y poder salvar vidas. Pensemos en nuestras familias. Pensemos en Michoacán. Muchas gracias.